Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de la opción que nos ofrece Acala Network para hacer staking de Polkadot y también ir revisando la stablecoin descentralizada de Polkadot que se llama AUSD basada en la red de Acala entonces antes de meterlos a fondo no olviden suscribirse, darle un like al video activar la campana de notificaciones y recomendar el canal para seguir haciendo crecer la comunidad y que esta información llegue a más personas en el canal de Twitter les estoy compartiendo el día de hoy que hacer staking con Acala es mejor que hacerlo con un exchange y aquí están las razones para esto de hecho hacerlo con Acala es mejor que hacerlo directamente con Polkadot si ustedes lo ven aquí está las recompensas promedian de un 19% de APY no es APR sino APY es importante que lo tengan claro porque Binance está ofreciendo una APR del 20% pero es APR y no es nominal y no es real se dice que es nominal cuando se le hace promedio de acuerdo al desempeño de la red entonces siempre tengan cuidado porque una cosa es el estimado y otra cosa es el nominado entonces si ustedes lo ven aquí dentro de Binance R nos ofrecen un 20.98% de APR nominado para 120 días vamos a dejar bloqueados nuestros Polkadot dentro de esta opción 20.98 por 120 días de duración pero es APR repito que es APR entonces aquí arriba nos está diciendo que es APR cuando nosotros seleccionamos esta opción el aquí arriba nos muestra las condiciones y las características para que ustedes lo tengan en cuenta si, este es un estimado un APR estimado pero no es nominal es estimado la diferencia entre uno y otro aquí lo explican ellos y es que está sujeto a cambios y está sujeto al promedio diario de ajuste que se haga sobre las recompensas de la cadena entonces esto no es real esto equivale realmente por ahí a un 12-13% como máximo entonces para que lo tengan presente aquí este tipo de información no la brindan específica para que el usuario se confunda y crea que tiene una mejor una mejor rentabilidad aquí adentro entonces volviendo a Akala entonces lo primero que que tengo que decirles es que podemos conectarnos a Akala a través de varios de varias formas la más aconsejable es a través de la extensión del navegador Polkadot JS si, con eso ustedes se pueden conectar con su wallet de Polkadot y aquí establecen con qué blockchain quieren trabajar miren que aquí por ejemplo podemos conectarnos con Polkadot con Kusama, Akala, Astar Basilic, Bifrost, Centrifuge Azure, etcétera, etcétera aquí para abajo están todas las que han participado en las parachains de Polkadot por lo tanto ya están Genchiro Network también ya Hydra aquí vemos las las principales y entonces en este en este caso acabo de enviarme unos pequeños saldos de Polkadot para poder hacer esto mientras vendo otras y termino otras de cerrar algunas opciones que tenía en Binance Air pero para efectos de este video y poder hacerlo me acabo de enviar como 3 Polkadot aquí está el retiro aquí está el retiro son 3.4 Polkadots bueno, suficiente como para poder hacer entonces una vez que entramos aquí nos conectamos con Akala Networks en la página apps.akala.networks le damos clic en Bridge y aquí ya me muestra lo voy a señalar para que quede más fácil de ver entonces con su extensión de Polkadot JS se envían a esa dirección de Polkadot el saldo con el que quieran empezar a hacer su stake y desen cuenta que aquí me está mostrando Akala por eso tengo que hacer un Bridge entre lo que tengo en Polkadot para enviármelo a Akala así entonces ya me detecta que en mi Polkadot tengo 2.4 Polkadot y los quiero enviar aquí para hacer el stake entonces simplemente le digo que seleccione el máximo y que haga la transferencia aquí me va a solicitar una confirmación con la extensión de Polkadot punto JS me pide confirmar el password y una vez que confirme el password le digo que me recuerde por los próximos 15 minutos por si necesita hacer algún otro tipo de confirmación él ya acepta la confirmación y aquí se va a tomar unos segundos aquí ya podemos con el menú de Mint podemos convertir nuestro Polkadot a la Stablecoin a USD de la cual les he hablado aquí hace un momento esta es la la Stablecoin descentralizada multicolateral basada en cripto no es una moneda stable algorítmica sino está basada en cripto o sea el multicolateralizado de la Stablecoin está haciéndose en Polkadot y también está haciéndose en dólares americanos si y entonces aquí dice que es una Stablecoin para la red de Polkadot y Kusama está provista por Acala Network y aquí podemos ver pues toda la información de cómo funciona cómo está financiada la Stablecoin y cómo va a trabajar y a jugar un papel determinante en toda la economía del ecosistema de Polkadot va a permitir optimizar las transacciones de la categoría DeFi y esta es básicamente la descripción para los que quieran revisarla a fondo también tiene interesantes APYs para hacer Staking para ir conociéndola siempre recuerden no invertir un dinero que no se puedan permitir perder esto está empezando Acala pues fue uno de los proyectos ganadores de las Parachains es bastante estable y tiene un excelente ecosistema aquí podemos ver un poco más acerca de Acala los los patrocinadores los blogs del grupo desarrolladores la fundación es un proyecto bastante interesante y de hecho Polkadot está dando pasos bastante grandes para empezar a despegar lo mismo está sucediendo con Cosmos no quiero alargar el video pero quiero decirles que con Osmosis también hay unas Pools de de liquidez bastante interesantes para que las miren sobre todo Atom contra Osmo está ofreciendo un 21.43% de APR y aquí encontramos por ejemplo a Rappet Ethereum contra Osmo que está ofreciendo un 49.33% y OSDC contra Osmo un 66.47% y DAI que es otra stablecoin contra Osmo un 78.07% de APR el Rappet Bitcoin está ofreciendo 60.3% entonces son bastantes generosos estos APR estos si son APR no hay ninguno que ofrezca una APY por ahora pero entonces está bien interesante para que ustedes lo miren este par está genial porque es la CryptoCrow del exchange el exchange de Crypto.com que ha tenido un excelente comportamiento en los últimos meses fue bastante estable en las caídas entonces se recupera muy rápido entonces este ecosistema de Cosmos va a empezar a explotar préstenle mucha atención y denle buen seguimiento entonces volviendo aquí ya vemos que excedió el Timeouts por un Timeouts no no pasó la transacción voy a dejar un pequeño saldo porque puede ser también por FIS ah no ya lo terminó entonces ya vengo aquí a hacer mi Liquid Staking y le digo que tome todo el disponible que es 2.4 si todo el disponible lo pongo acá 2.40 a mínimo es 5 bueno no va a poder hacer el proceso completo hasta que termine de cerrar las otras posiciones y pasarme 2.6 Polkadot para poder hacer esto no me lo había dicho y solo a través de 5 Polkadot en adelante permite hacer el stake bueno aquí que podemos hacer mientras tanto para para terminar para terminar de ver el video el el mint podemos pasar lo que tengo en Polkadot a a USD que es la stablecoin de Akala dentro de Polkadot entonces aquí simplemente yo le puedo determinar cuánto quiero dejar de colateral si digamos yo le pongo el 2.4 que tengo acá también me dice que el balance es muy pequeño no se puede hacer mint también de 5 en adelante es que se puede empezar a utilizar acá esta opción del mint tenemos también el menú de swap con esto podemos hacer swap de diferentes las diferentes monedas que ya vimos aquí en la plataforma y nada esto es todo lo que quería mostrarles esta plata esta app de Akala Network está bastante interesante ya próximo van a tener la gobernanza acá en ERP pues vamos a poder hacer staking también liquidity pools y hacer staking y la gobernanza si está para próximamente entonces es importante que tengan en cuenta que si se van a enviar desde cualquier exchange a su Polkadot JS pues lo más importante es que parametricen la blockchain aquí cuando estén escogiendo pongan Polkadot Relay Chain para que les llegue sin problema después no tengan que hacer el bridge y de esta manera pues ustedes ya pueden muy fácilmente hacer su stake su min o su swap sin ningún inconveniente entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este video recuerden que también las pools dentro de Osmosis están bastante interesantes recuerden que para sus pools deben utilizar la billetera de Kiepler que es bastante intuitiva ha tenido algunas modificaciones ya está como más más fácil de navegar más intuitiva de usar y nada esto es todo lo que quería compartirles en este corto video profundizar sobre las stablecoin de Akala bien vale la pena porque pues es una moneda colateralizada para la plataforma o para la blockchain de Polkadot y Kusama entonces pinta muy bien a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos